Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Y hoy 30 de septiembre estamos celebrando los 15 años de Natalia O sea, Serenatas de parte de tus padres con muchísimo cariño Disfrútala Con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Vamos! La fiesta va a comenzar a dormir en sus puertones Y ya va llegando en mareche y cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y se retocen los corazones Ya va llegando en mareche y tocando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y se retocen los corazones Alalalalalai, alalalalalai Pa' que se baile este lindo sol Alalalalalai, alalalalalai Sé que fue bandera pa' que retocen los corazones El aplauso para Natalia, ¡y se escuche! La fiesta del mariachi, ¡y se alegra el corazón! De nuevo ese aplauso para Natalia en sus 15 años Muchas felicidades Natalia, feliz cumpleaños Esta serenata de parte de tus padres con mucho cariño ¡Vamos todos a cantarle el mariachi! ¡Uy sí! Con las familias listas Las familias Las familias Cha, 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 cha Que los cumpla feliz ¡Feliz! ¡Hey! Que lo vuelva a cumplir ¡Cumplir! ¡Hey! Que los siga cumpliendo hasta el año siempre Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que Dios te bendiga El que está sufriendo años Que Dios te regale vida El abuelo para Natalia, abuelo Ahí vamos a entender una canción Vamos a enseñar con emoción Cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la viejera tiene que final Que de mi parte nada en la vida Le faltará a ti señor ¿Cómo no? Y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Vamos a estar y llegamos aquí Que la felicitamos Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Y felicitaciones Que en un plan macho más Que la viejera te pide Que te pide bastante Porque yo debí realmente También te pide Mi felicitaciones Natalia Que no hay mucho más El aplauso bonito Bueno, unas palabritas para él ¿Quién decía regalarse? Aquí en la cámara, por favor ¿Tú? Nos escuchamos Sí Ay, no, bueno Esta serenata muy especial para ti Te amamos Y hay muchas canciones Que te las he cantado No soy cantante Te amo Y esta es tu familia Te queremos Te queremos ver sonreír Queremos lo mejor para ti Y que disfrutemos con este mariachi Bravo El aplauso bonito Que se escuche Bien Bueno, vamos con unas canciones Que solicitaron para ti Para verles, mamito La brasa, por favor Este dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego de estarse a una niña Un caballito de flor Y después la quieren tanto Que hasta cambio de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Si un día se casaba mi niña Vestida de blanco hermillo Recordaré que soñaba Con quien nacieron los niños Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder Que el hombre que se la lleve Ya sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita Ay Natalia Ay Natalia Bonita El aplauso El aplauso Por favor Para Natalia Que se escuche Hoy hace quince años que yo vi caser A un ángel A un ángel más hermosa Aunque el amanecer Llegan ramos de rosas A regalos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor Son paradas Son paradas Son paradas Natalia Natalia Otra se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa del atardecer ha cumplido 15 años va subiendo el pentaño que le hará florecer y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la media del eterno para ser la luz que ilumine mi sendero para ver mejor el ángel y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad es un sueño que se ha vuelto realidad es flor con perfume para ser una obra solamente ya 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 ay Natalia fuerte el aplauso para ella que se escuche bueno Natalia te invitamos para el aportigo con el maría que se acerra dale si señor Sabes una cosa Dejo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te encuentro las palabras diversos, rimón, prosa Y saco una rosa de lo más que diga Sabes una cosa Sabes una cosa Y desde cuando llegaste de repente en mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Soy hermosa y te entrego en una rosa La vida que te pueda llenar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bonito para ella Bueno, la siguiente canción con mucho cariño para ti, Natalia Esto que dice 15 primaveras Eso Y el aplauso también para ella Sea tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y un bestia Y en este día vivirás la risada Estrenarás tu juventud con esto Y te honrarás al presentir un beso Y bailarás con ese chino que te admira Y empezarás a descubrir la vida Y su primavera tienes que cumplir las palmas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Tienen una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Y una vida entera por vivir Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples quince años, mi niña, que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan, y no puedes comprender Recuerdo a la hija mía, que lo hacemos por tu bien Hace quince años, mi niña, las palmas Ya, 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 ya Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, los juegos de tu niñez Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer Y el aplauso bonito Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y dices Y dices Chabela Chabela Y al saber que no te quieres, al saber que no te expresas Todos dicen ¡Ay Natalia! Todos ¡Ay Natalia, Natalia, Natalia! Es el nombre que yo llevo Bueno Natalia, te vas a meter los siguientes pasos Porque vas a bailar con el mariachi Vas a bailar con nosotros las familias ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Un, dos, tres! ¡A decir primeras veces! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡A! ¡Un, dos, tres! ¡Dare a ti, primero veces! Dale, perro Que lo baila del amor Que lo baila bajando Que lo baila de puhopu-hopu-hopu-hopu ¡Eh! Dale, perro Que lo baila del amor Que lo baila bajando Que lo baila de puhopu-hopu-hopu-hopu-hopu Y un abrazo a una Natalia Natalia y esa bailarás con nosotros ¡A! Vas a escoger a cuatro mujeres que te acompañan Cuatro chicas que te acompañan, Natalia Sigue a tu hermano Te voy a ser lleno pa' la vida Y lo que va a ser no vuelve más Quiero irme mirando hacia adelante Lo que hay que quedarse a mirar atrás Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho más Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho más Cada una va a escoger un mariachi Vas a escoger un mariachi y lo vas a agarrar de la cabeza Elijo un mariachi Dale, dale, dale Cualquiera Elijo un mariachi, lo que quieras No agarras de la cadena De la cadena De la cadena Miren como lo piensan De la cadena Sigan chicas No agarras de la cadena No agarras de la cadena No agarras de la cadena Porque vayan a hacer mucho De noche 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 No agarras de la cadena No agarras de la cadena Justicia Unitos Justicia Van a hacer un mariachi checking Veña acceptica Y cuando dos de el,,, coke Con la manita en la cintura Y moviendo la cadena moviendo la cadena moviendo la cadena moviendo la cadena a la derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda Si, 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 y los que quieran a Natalia no agullan Pon dos, tres, a Cachi, primero a Cachi, paso dos Que bailen el perro, que lo bailen el lado, que lo bailen el lado Que lo bailen el puhá 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 Bailen los que bailen el perro, que lo bailen el lado Que lo bailen el lado, que lo bailen el puhá 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 Y en mis días y en mis noches y en mis rato y me despierto Y en mis sueños te contemplo que te digo Y en mis días y en mis noches y me despierto Y en mis sueños te contemplo que te digo Y el aplauso para ella, mi amiguito Muchas gracias Pásame Natalia Ay, abuelita, sí ¿Qué decimos todos? Ay, Natalia El aplauso para Natalia Bueno y para ti, para que no olvides esta serenata Es un obsequio con mucho cariño Un aplauso bonito para ella No nos podemos despedirse en la ñapita ¿Qué gracias te gustaría? No, la ñapa No, no quiero nada ¿Qué artista les gusta? Vicente Fernández, Ana Gabriel, José Tu sangre Tu sangre de mi cuerpo, claro que sí Para que los papitos me la abracen con eso que dices Tu sangre de mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada Transparencia Ya que Dios me ha concebido El orgullo de tenerte Quiero decirle y de caminilla Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarle con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres a mí que me alino Toma mi mano con fuerza No me sueltes Pero no puedo Ya viremos siempre juntos Que a donde Allá te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre En mi cuerpo El aplauso Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormir en mis brazos Como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuerte Y aunque al tocarme Tu pierda Quiero ser Conmigo siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Conmigo siempre Conmigo siempre Caminemos siempre juntos Y a donde Allá te llevo No importa Que pasen los años Y tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Allá te llevo Si la vida no se parará Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sacra mi cuerpo En mi corazón En mi corazón existes Como tú Sangra mi cuerpo El aplauso bonito Muchísimas gracias Si nos despedimos Que sigas pasando un feliz cumpleaños Y una linda noche Seguimos en las redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase El aplauso bonito No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Barones Ras Y en Instagram El aplauso